Estamos asistiendo en este momento al proceso de inauguración del trabajo que ha llevado la alcaldía para sanar un poco la situación que se nos está presentando en esta plazoleta de colpensiones. Y lo que sí nosotros necesitamos es que haya seguridad. Este es un primer paso. Muy seguramente después vamos a hacer una plaza más formal con la participación de la comunidad. Como vamos a sembrar tal vez unos árboles dentro del mismo piso, etc. Pero esta es la conquista, esta es la batalla para ir ganando ese espacio para los niños, para los vecinos, para que se sienten, para que se tomen un café, para que los niños monten en bicicleta. Y nos están presentando situaciones de habitantes de calle, de basura, microtráfico. Y la alcaldía, tomando en cuenta, ha tomado la alternativa de darle este proceso de arreglo y de ordenamiento de acuerdo al trabajo de socialización que ha hecho con los habitantes y con los comerciantes del sector. Esperamos que este proceso nos lleve a curar esta enfermedad que nos está apremiando en este momento a nuestro sector. Esperamos que no nos abandonen únicamente para que sea esta inauguración, sino que sea un proceso a largo plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!